¡Dude, si es viernes, viernesito rico de viernes del reto de Destiny 2, right? Hoy tenemos el reto de Lunas Hall, en lo que consiste este reto es en que voy a usar Lunas Hall, ¿verdad? Pero no puedo dar disparos críticos Oh, entonces esto va a estar un poco complicado No del todo, la neta Mira, Gabo, digo, bueno eso ¡Ay, cabrón! Bueno, a ver, vamos a poner una granaduque ahí ¡Ay, güey! ¡Oh, cabrón! ¿Fue mi granada? ¡Ok! ¡Here we go! ¡Ah, güey! Esa fue una baja ¡Demonios! ¡Toma! ¿Le va a salir alguien? Ok, ya Mira, un body y mama ¡Toma! ¡Aquí! ¡Ah, le di en la cabeza otra vez, güey! ¡No debo hacer eso! ¡Sómate, Lich! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, va a salir aquí! ¡Bien! ¡Ja, ja, güey! ¡Qué pedo! ¡Bien! ¡Ah, no le atiné! ¡No manches! ¡No, no! ¡Ya, güey! ¡Chingados! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¿Qué quieren que haga? ¿Para qué me meten en una pinche partida perdida, no? ¡Ten minutos left! ¡Ten minutos left! ¡Pendejo! ¡Mira! ¡O sea, éramos cuatro, güey! ¡No manches! ¡Ay, ese perra! ¡Ja! ¡Hay alguien acá! ¡Es más, mira! ¡Hora, Dich! ¡Oh, no le atiné! ¡What! ¡Ay, yo dije! ¿A poco sí lo maté con la... Con esa madre? ¡Muy bien! ¡Ah, le di un headshot! ¡Pendejo! Voy a agarrar a este Nova con... Con headshots. ¡Me vale madre! ¡Jeje! ¡Ah, no le atiné! ¡Ah, rayas! ¡Ah, muy bien! ¡Huele bien la cabeza! ¡Dime! ¡Y te está ahí atrás, estúpida! ¡Estúpida, Dich, herda! ¡Toma, Dich! Allá, creo que vi a alguien. Allá. ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Oye, esto está saliendo mejor de lo que yo creía! ¡No! ¡Yo estaba atrás, güey! ¿Estás seguro de eso? ¡Me doy seguro que...! ¡Muy bien! ¡Oye, no he hecho headshots! ¡Esto es algo muy bueno! ¡Ve! ¡Muy bien! ¡Wey, yo lo maté! ¿En serio? Yo lo que quiero es ammo para mi huyido. ¡Bien! ¡Oye, no está tan mal disparando! O sea, disparando sin hacer disparos críticos. Creo que va a salir aquí el tipo. ¡No! ¡No mames, güey! ¡En serio! ¡Chingado! Si no me hubiera quedado sin ammo, sí lo mataba. ¡Oh, wrecked! Por acá. Por acá, por acá atrás, ahí, en mí. No sé. ¡Muy bien! ¡Ah, yo lo maté, güey! ¡Gracias, teammates! Pero fue un headshot. ¡Uy, chico! ¡Muy bien! Bueno, voy a defender a mi teammate. ¡Oh, güey! ¡Es que necesitas cinco tiros! Si fueran cuatro, güey, estaría con, man. Pero necesitas a huevo cinco. ¡Muy bien! ¡Toma, perra! ¡Ven, bitch! Me gusta mucho cómo se mueve después de hacer una baja con esta cosa. ¡Ay, güey! ¡Ah, mira! Creo que sí le puedo dar un headshot. ¡Oh, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡A ver! ¡Ah, rayos! Bueno, güey. ¡Muy bien! Güey, ya sé que dije que no iba a dar headshots, pero... Estaba muy sencillo acabar con este, güey. ¡Ah! ¡No! Bueno, me supongo que está débil. Muy bien. No estaba débil, güey. ¡Qué pedo! ¡Oh, toma, bitch! ¡Ah, rayos! Se dio un headshot. Muy bien, bien. Es que... O sea, les queda bien poquito de vida. ¡Jeje! Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Es una rocha de 10! ¿Cómo? ¡Dimace, dispárale, por favor! ¡Muy bien! ¡Lutz, gracias por acompañarme hasta el final del video! Espero que les haya gustado el reto del viernes. ¡Dutz! Y espero verlos muy pronto. ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!